Saludos, Diego Martínez pregunta ¿Es posible que el Dr. Kuseno pueda crear varias copias de Genos? Es verdad que hemos visto que el Dr. Kuseno básicamente puede reconstruir a Genos desde cero de la noche a la mañana. También hemos visto que el poder de Genos proviene de sus constantes actualizaciones que realiza este científico en él, extremidades y cuerpos nuevos llenos de mejoras en sus armas o dispositivos que pueden mejorar sus habilidades de combate. Incluso se le ha visto a este Dr. Trabajar con estas actualizaciones en otros cuerpos distintos al que lleva Genos en ese momento, por lo que es posible pensar que el Dr. Kuseno debe tener siempre listos cuerpos adicionales para Genos en su laboratorio, lo que podría significar todo un ejército de cyborgs de clase S a su disposición, un equipo con el cual podría ir a cazar al cyborg loco, aquella máquina que mató a la familia de Genos, su supuesto objetivo. Pero si es así, ¿qué factores podrían limitarlo para hacerlo? No hay dudas que hasta este momento no ha mostrado escasez de piezas para Genos, y el universo de One Pushman parece no tener escasez de personas dispuestas a sacrificarse por más poder debido a la gran cantidad de amenazas que constantemente aparecen, y por ende debe haber muchos sujetos dispuestos a ser modificados con el fin de obtener venganza. Aunque lo primero que debemos tener en cuenta es que Genos no es un simple robot, es un cyborg, en vez de toda su maquinaria hay un ser humano que vive. Las piezas son lo de menos, si solo fuera cuestión de construir robots al estilo de Metal Knight, el Dr. Cuseno podría construir muchos de ellos, pero el corazón o mejor dicho la pieza más importante son los humanos, y personas como Genos son muy difíciles de conseguir. Sabemos que toda cirugía conlleva riesgos, por lo que en verdad la proporción de personas dispuestas a considerar una modificación corporal extensa debe ser muy reducida, y mucho menos una modificación corporal extrema como la que tiene Genos, ya que prácticamente este joven abandonó su humanidad. Genos perdió cualquier esperanza de una vida normal por su deseo de venganza. La tecnología es la parte fácil para replicar estos cyborgs en el mundo de One Pushman. Lo realmente importante que trae Genos no son las grandes armas que le da Cuseno, es su propio ser, su coraje, su inteligencia, su ingenio, su impulso, su ética, su moralidad, su sentido de la responsabilidad y voluntad de mejorar sin importar las consecuencias, lo que lo hace ser quien es. Es un héroe que siempre está dispuesto a dar todo de sí por el bien de los demás. Esas cualidades no se pueden comprar ni instalar, y no hay mucha gente como Genos por ahí. Si nos damos cuenta en este mundo, en realidad la gente en su mayoría parece ser opuestos a Genos. Por ello las cualidades que tiene Genos como persona y su voluntad de ser un cyborg fueron las razones por las que está trabajando con Cuseno de forma en que lo están haciendo. Lo verdaderamente especial en Genos es que el Dr. Cuseno ha encontrado en él alguien en quien confiar, alguien merecedor de su poder y alguien que continuará su deseo de vencer al Mad Cyborg. Entonces la respuesta a esta pregunta es no, el Dr. Cuseno nunca podría construir otro Genos, porque no se trata de las partes, se trata de la persona que se fusiona en cuerpo y alma a esta maquina. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.